Bueno chicos, pues buenas tardes otra vez. Vamos a poner algunas demos en HDR, en alto rango dinámico. ¿El HDR qué es? Pues bueno, para explicarlo así más o menos rápido, sería un espacio de color más amplio que el que tenemos actualmente y en determinados objetos, pues dar unos brillos o unos reflejos especulares que se ven más brillantes, más bonitos, ¿vale? Añade más profundidad. Entonces, bueno, vamos a poner algún vídeo. Me tenéis que disculpar porque me he dado cuenta que la cámara que tengo no graba a 60 frames, graba a 50, no es una cámara tampoco, como no me dedico a esto, si yo me dedicara a esto, ten por cuenta que tendría una cámara muy buena. Pero bueno, es una cámara que tenemos por ahí. Y nada, pues venga, vamos a poner una pequeña demo, que la verdad es que es una maravilla. Es una maravilla. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, David? Es decir que en modo HDR se sube automáticamente la retroalimentación del contraste al 100, lo que pasa que yo tengo un pelín menos, porque tiene muchísimo brillo. Y automáticamente se pone el espacio de color, ya te lo fija en el RED 2020, que es el espacio de color HDR, ¿vale? Y bueno, como podemos ver, está muy bien. Es una pasada. Está bastante, bastante chula. Es una demo, pues bueno, creada para un OLED, David. ¿Qué es lo que pasa? Que esta tele, como las zonas son independientes, nunca va a sacar justo el negro milimétrico y puro del OLED, que es a píxel individual, porque no se puede, pero vamos, se ve bastante bien. Y decir que los LEDs que tienen HDR sacan más nits que los LEDs que tienen más brillo. Bueno, vamos a pararla. Bueno chicos, esta demo realmente es alucinante. Está muy bien hecha. Esta demo está bien hecha. Saca un negro bastante similar a un OLED. Un brillo y unos reflejos especulares y un color alucinante. Como podéis ver, las bombillas del techo, el rey, la armadura, las fichas. Aquí se puede apreciar todos los detalles, el brillo en la capa. El reflejo. Aquí, bueno, es una... Tiene un par de escenas de negro puro, que aunque esta tele no sea OLED, lo hace bastante bien. Y si veis algún halo, yo hasta diría David que es por la cámara, no por la propia tele. Como podéis ver, aún no siendo un OLED, da un negro bastante, bastante profundo y bastante bueno. Bastante chula, ¿no, David? Sí. Vamos a bajar un poquito del volumen, porque esto se va a... Es una pasada, es una pasada el negro que da y el color que da. Yo creo que es una de las mejores demos HDR que hay, si no la mejor, y está hecha para un OLED, claro. Que también tenemos un OLED, también haremos una review, que también tenemos uno. Muy bien. Bueno, chicos, pues esta es la última parte. Vamos a poner una especie de vídeo de Netflix, grabado a 4K nativo, con un bitrate súper elevado. Tiene una calidad que yo no la he visto en ninguna película, y te diría, David, que ninguna demo es. O sea, es una nitidez. Está el vídeo rulando por los foros y tal, porque es un vídeo que a todo el mundo le encanta. Deciros, chicos, a ver, este es el primer vídeo. La cámara tampoco es muy allá. Y bueno, pues quizá... Lo malo es que lo que tenéis que, en realidad, casi hay que fiarse de lo que estoy hablando, porque al no verlo, David, al natural, es que a través de una cámara, de una imagen, una cámara que no es 4K, entonces, bueno, os tenéis que fiar de lo que os digo. Una... no hay HDR, porque la HDR no lo vas a... Los metadatos no están ahí, están en la tele. Entonces, no lo vas a ver, pero bueno, más o menos, yo creo que ha quedado bien. Vamos a ver, tenemos... Tenemos la demo esta, que... La demo esta se llama Meridian, y donde la había dejado yo. Seguir viendo aquí. Bueno, vamos a ponerla un poquito. Vamos a ponerla un poco, para que veáis la nitidez que tiene. Voy a poner quizá los últimos minutos, para no aburriros más. Vamos a poner los últimos minutos para no aburriros más. Y decir que es una demo bastante chula. Bastante chula, muy, muy, muy chula. El hombre aquí en el coche, para que se vea la cara. Vamos a ver. Como pueden ver, David, es una nitidez. Está a 2160, como podéis ver, en la info de Netflix. Y es las texturas de la cara, impresionante, es impresionante. La verdad que está muy bien. Y eso que yo creo que, David, se vería mejor en un archivo, porque al fin y al cabo Netflix es streaming, y bueno, pues se puede perder un poco de calidad. No sé qué configuración tenía yo en Netflix, pues mira, original, cine. Con retroiluminación 30, contraste 90, caliente 2. Y bueno, aquí le vamos a quitar esto para hacerlo más, para que sea real, como se tiene que ver. Caliente 2 es el estándar de cine, ¿vale? La verdad es que ves la cara del tío y flipas. Se ven todos los poros, hasta estar recién afeitado el hombre, se le ven todas las imperfecciones. Y aquí, pues bueno, aquí es una pasada. Como se ve. Lo que es el contorno de los coches, el suelo, las piedrecitas, es que es una maravilla. O sea, esto en 1080p, pues bueno, no digo que se vea mal, pero no es lo mismo. Yo, la verdad, empecé a... Yo descubrí el 4K, David, en octubre del 2014, con una Sony 4K que me compré. O sea, yo llevo ya dos años jugando en 4K. Y viendo 4K, pues bueno, pues llevo ya un tiempecito desde que me compré la Xbox One Slim y las pelis 4K, que otro día haremos una review. Y bueno, pues vamos a ver. Aquí avanzamos un poquito para ver el... Para ver el acantilado, a ver si no pasa nadie a la habitación, porque si no el vídeo nos lo joroban. Vamos a ver, seguimos. Como ves, David, en realidad es casi como una... Bueno, se ve hasta mejor que una demo de esas que ponen en los centros comerciales de... Dubai, de las playas, de tal. O sea, es una maravilla. Es una maravilla. Se ve muy bien. Incluso estoy viendo, quizá, un poquito de pixelación a veces, pero es que esto es un archivo streaming. Y si la calidad... Encima, la tele la tengo conectada por Wi-Fi. O sea, que ya... ¿Sabes? O sea, no es lo máximo de lo máximo. Pero bueno, puedes ver. Y ya, para terminar, una escenita para que veamos la atenuación local de la Panasonic. Que veamos... Si aquí veis un halo alrededor del buen hombre este... De la cámara. No, aparte de la cámara, es de la propia fuente, ¿vale? Porque la he visto esta demo en el OLED. Y tiene el hombre el mismo resplandor, como si el hombre resplandeciera, ¿vale? Entonces, bueno, aquí el muñecote este y todo, pues es una... Es una... Es una pasada. Avanzamos un poquito ya... Lo último de lo último. Vemos ya que, bueno... Vemos ya que la demo ya se va a acabar. Os vamos a dejar... Vamos a ver... Vamos a ver... Es una demo impresionante para verla en... No tiene halos, no tiene fugar de luz, la tele es todo negro, totalmente. Todo, todo negro. Damos aquí la pausa. Como veis, no sé... En la cámara no se apreciará lo mejor bien. Pero todo esto es un negro totalmente apagado, totalmente puro, como si el panel estuviese apagado. Este es prácticamente el mismo negro que te da el OLED, porque en el OLED los píxeles se apagan, ¿vale? Independientemente. Independientemente. Lo que pasa es que aquí va por zonas. Este televisor, como bien he dicho, tiene 512 zonas. Pues son algo así como... 15 columnas por... 15 por... 15 por 25, 15 por 30, no sé cuánto son varias columnas. Y cada zona es regulada independientemente. Que a veces, lo que sí es cierto, y necesitaría esta tele David un film, porque a veces la atenuación en escenas muy muy difíciles no la hace como el OLED. Y se ven los fallos de la tecnología LED, que bueno, pues tiene aún fallos. O sea que nada. Pues bueno chicos, me despido. Esta es la primera review de la DX900. Es una tele bastante cara, ¿eh? Para ser un LED. Es una tele totalmente premium, que tiene la certificación THX. Tiene un HDR premium con 1400 nits. O sea, es prácticamente una de las mejores del mercado. Y yo personalmente, a mí es el LED que he tenido que más me ha impresionado. Porque es un LED que se puede ver a oscuras, David. Y que empiecen a salir clothing, sangrado en las esquinas. Es un LED muy muy bueno. Lo podéis encontrar la versión de 58 pulgadas, que es esta. Sobre los 3.000 y pico largos, se va casi a 4.000 euros. Y la versión de 65 salió a 5.000 euros y está ahora más barata. Es una tele, la verdad, premium, que bueno, pues a mí me gustaba. Y bueno, pues me he ido a por ella. Chicos, me despido. El próximo día a ver si os hago un review del OLED 920. Que es una tele también magnífica. Un abrazo a todos. A ver si hay algún seguidor que no me echa mucho la bronca. Porque bueno, el vídeo es experimental y bueno, yo lo hago con ilusión. Pero la cámara, según me ha dicho mi compañero y mi ayudante, es una cámara un poco regular. Porque resulta que graba a 50 frames, no a 60. Entonces, claro, en el barrido ese que he hecho del Far Cry... Te lo rescala y te lo baja todo. Se ve un poquito mal. Bueno chicos, pues un abrazo y un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.